Algún diputado o diputada que falta emitir su voto, sigue abierto el sistema. Cierrese el sistema de votación electrónico. Señora Presidenta, se recibieron 445 votos a favor, cero abstenciones y cero en contra. Aprobado en lo general y en lo particular por 445 votos, el proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción sexta al artículo 19 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.